Muy buenas tardes para todos, les saluda Claudia Colmenares, soy la coordinadora del Centro de Desarrollo Empresarial UPU Caramanga y en esta actividad CD Multicampus vamos a realizar la charla Marketing, Plan de Marketing para Contenidos. En este espacio nos acompaña nuestra experta invitada, Zulia Andrea Velasco. Me va a permitir leerles un resumen de su experiencia profesional y laboral. Zulia es comunicadora social y periodista especialista en periodismo digital y magíster en comunicación digital. Docente e investigadora con experiencia en la enseñanza de la comunicación digital, el periodismo digital y la creación de entornos virtuales de aprendizaje. También es asesora en temas digitales a través de la marca Zuliprofesora, donde a través de diversas redes sociales enseña de forma permanente sobre temas de comunicación digital y marketing digital. Es co-creadora de la marca Transmisiones.Live, un escenario para la gestión del contenido bajo narrativas streaming y de www.paratodostodo.com, un centro comercial virtual para apoyar a emprendedores y empresarios en su salto al e-commerce. Ha estado vinculada a los diarios El Tiempo, Vanguardia Liberal y La Opinión, así como asesora para las gobernaciones de Santander y Norte de Santander. Actualmente se desempeña como docente del área digital en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, donde combina labores como directora del medio universitario Plataforma Digital UPV y coordinadora del Nuevo Oriente para la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Como se habrán dado cuenta, contamos con una gran experta en este tema. Muchas gracias, profesora Azuli, por aceptar la invitación de compartir su experiencia, su conocimiento con nuestros empresarios y emprendedores UPV que se unen a este espacio de formación. Y bueno, les cedo la palabra para que nos dé la bienvenida y demos inicio a este espacio. Claudia, pues muchísimas gracias al Centro de Desarrollo Empresarial y a la UPV por permitir este espacio, que aplaudo muchísimo. Yo desde que lo conocí, pues siempre he visto con muy buenos ojos todas las iniciativas que tú adelantas de manera permanente desde este centro, no solo hacia la comunidad UPV, sino a las personas que desde afuera también se puedan ir conectando y apropiar pues todas estas charlas y encuentros que se dan. A todas las personas que se conectan a esta hora, muchas gracias también por el tiempo. Sé que estamos en una era en la que el tiempo es muy valioso y pues cada minuto que dediquemos a esto lo valoro bastante también. Bueno, prometo ser muy sucinta, muy directa con el contenido, muy puntual, además muy estratégica y desde la planeación, más allá de la parte técnica que es muy importante y muy valiosa también. Quiero dar una mirada estratégica a lo que es un plan de marketing de contenidos. Entonces, pues Claudia, tú me dirás a qué horas ya empiezo a compartir la pantalla para empezar. Podemos dar inicio de una vez, ya tenemos bastantes asistentes que se conectan, muy puntuales, entonces ya podemos compartir pantalla, ya la vemos, profe. Perfecto. Bueno, a todos muchísimas gracias y Claudia también a ti nuevamente por este espacio. Bueno, este momento que se ha denominado plan de marketing de contenidos, pues será un recorrido aparte de la reflexión y la planeación y la parte estratégica y la comunicación, porque enfocarnos en que cuando hacemos contenidos todo el tiempo estamos comunicando, entonces la importancia de que no perdamos la importancia de esa comunicación, de el mensaje que queremos transmitir, el impacto que queremos generar e ir más profundo, más allá de quiero vender, quiero vender, es para que yo pueda vender, hay que construir unas cuestiones que le llamamos los intangibles desde la comunicación y entre ellos pues está el posicionamiento, el reconocimiento, la reputación, bueno, muchas cosas que a través de los contenidos se pueden ir construyendo de manera muy importante y positiva para que esas ventas se den solas, ¿sí? Entonces, bueno, por este lado quisiera empezar con algo que ustedes, si están ya emprendiendo, conocen muy bien y es el modelo de negocio. Este es un modelo, no más pueden ser muchos, pero pues me ha gustado siempre trabajarlo y enfocarme en él porque allá en ese centro donde dice cómo ayudas, propuesta de valor, en este lado, es de donde se desprende prácticamente lo que es un plan de marketing de contenidos y un plan de marketing en general, porque el plan de contenidos va a estar dentro del plan de marketing 360. Ya más adelante les voy a explicar cómo está contenido el uno del otro y por qué está por encima del de contenidos un plan estratégico 360. Entonces, todo esto que vemos aquí de las actividades clave, las asociaciones clave, la segmentación del mercado, las relaciones con los clientes, todo lo que hay aquí en este modelo se va a ver reflejado y plasmado en lo que es un plan de marketing de contenidos y por eso no podemos perder de vista este horizonte o este panorama que nos presenta el modelo Canvas y donde, como les digo, en este centro que es la propuesta de valor, nosotros enfocaríamos gran parte del contenido que vamos a desarrollar en redes. Cuando decimos propuesta de valor, nos referimos al diferenciador que tenemos en el mercado, bien sea por servicios, por productos o cualquier actividad que estemos desarrollando, incluso para quienes nos hacemos marca personal, como ofrecemos también a veces servicios, hay algo que también es el diferenciador como profesional, porque si yo me paro en el mundo digital, sobre todo hoy, después de este confinamiento que hemos tenido durante más de un año, obviamente ha aumentado el salto de muchos profesionales al mundo digital. Entonces, uno se pregunta, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Diferente a los 100, 200, 300, 500? Y si nos paramos en un ámbito internacional, mil o dos mil profesionales de la misma área en que yo estoy, para yo decir, te voy a ofrecer algo diferente. ¿Por qué te voy a comprar a ti un par de zapatos o una prenda de vestir y no a las 40 o 50 empresas que tengo cerca? ¿Cuál es el diferenciador? Que pueden ser muchos, por supuesto, pero eso es lo que va a marcar toda esa diferencia entre comprarte a ti o comprarle a otra persona. Entonces, los contenidos ahí juegan también un papel importante a la hora de generarlos dentro de este proceso que tengamos de plan, ¿no? Bueno, hay algo que siempre ha sido valioso, pero por el afán de tener presencia digital, a muchas personas se les ha olvidado, a muchas empresas, muchas marcas personales, y es el tema de qué van a recordar los demás en esos contenidos que se van a plasmar, ¿sí? Entonces, quiero hacer videos, quiero hacer textos, quiero sacar un blog, quiero ir a Instagram, a Facebook, a YouTube, a Twitter, pero resulta que no sé cómo me van a recordar. Y el tema de la marca es el primer paso que todos deberíamos tener. Sé que muchos lo tienen ya, que ya están posicionando y dando reconocimiento a esa marca, pero nuevamente la recomendación es quiero que alguien recuerde de mi empresa o mi marca lo que yo deseo que recuerden. Entonces, lo plasmo a través de un manual de identidad corporativa que tiene que ser importante en el proceso para poder desarrollar contenidos. Entonces, todo video debe ir brandeado para el caso de lo que amerite llevar ese branding, no esa marca. Inclusive, cuando desarrollo un contenido streaming, por ejemplo, también debo manejar y respetar los colores corporativos que mi marca ha definido previamente. Cuando voy a un lugar o hago presencia con mi marca, estoy llevando mi marca a todas partes. Entonces, en ese contenido que yo desarrolle para cualquier plataforma, siempre manejar la comunicación de marca. Y hay una uniformidad, no es un color azul clarito, azul cielito, azul rey, no. Es el color que determinó el diseñador gráfico dentro de ese manual de identidad corporativa y lo llevo, pues, obviamente a todos estos escenarios. Entonces, va a ser como esa ruta visual que la gente va siempre a tener en cuenta y a recordar y lo importante que es también estar con ella en todas partes, ¿no? Bueno, acá ya arranco con accionarme bastante sobre el tema de lo que es un plan de marketing digital. Pero antes, también hablar de un plan de marketing de contenidos. Y acá, pues, muchos dirán, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, cuando nosotros hablamos de marketing de contenidos, estamos hablando de una parte de lo que implica ser marketing digital, ¿sí? Entonces, y es enfocarnos en que los contenidos son el rey. Por lo tanto, muy probablemente, solamente en el plan de contenidos, yo no necesariamente tengo que vincular, por ejemplo, la publicidad. Entonces, la publicidad puede ir paralelo, pero ella hace parte también del plan de marketing digital. Entonces, para poder desarrollar ese plan de marketing de contenidos, debo tener en cuenta varios aspectos que a continuación les quiero mostrar. Voy a seguir la ruta tal cual como aparecen en este momento en las flechas para poder ir hablando de cada escenario y de la importancia que tienen cada uno de ellos. Bueno, cuando yo entro a las redes o al mundo digital y a las plataformas, analizo también, no solamente esa auto-evaluación de la marca, sino, ya saben ustedes, el benchmark, que es como ese panorama o DAFO o DOFA, como lo queramos llamar, de las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas que yo tengo frente a quienes están allá en el mercado, quizás hace 20 años, 10 años, o como yo o como otros, hace pocos años, muchos años. Bueno, ahí voy a empezar a analizar cómo es esa marca que está haciendo, qué pretende llegar a ofrecer, sobre todo porque emprender es solucionar una necesidad en la sociedad, ¿no? Entonces, definir los objetivos de la empresa, que también ya sabemos es muy importante, el propósito que tenemos como marca, como empresa, como marca personal, el segmento de cliente. Si yo tengo muy bien definido hacia quién me voy a dirigir, la ruta de los contenidos toma un rumbo diferente a si yo me comparo o hago, pues, una comparación con algunos otros emprendimientos. Segmentar permite que yo tenga unos resultados más óptimos que si yo lanzo contenidos al azar, ¿no? Que ha ocurrido o puede estar ocurriendo en el mundo digital como que hoy voy a subir una foto porque todo el mundo subió una foto o mañana subo algo de TVT porque es la cultura del jueves de TVT. No, subo algo de TVT porque quiero hacer engagement en el objetivo número 3, que le apuesta a la recordación, pero también al posicionamiento, al reconocimiento de una imagen. En este caso, bien sea personal o corporativa, ¿no? Analizar el mercado digital. Una vez le escuché a Torre Negra también esto que nos mencionaba cuando empezó la cuarentena. Decía no salir con venta de tapabocas porque va a proliferar ese emprendimiento. Entonces, mirar muy bien ese mercado que necesita, que se está requiriendo en este momento. Yo diría aquí, pues, abuelo de pájaro, domiciliarios, por ejemplo. Sí, lo más urgente es todos estamos en casa, todos estamos confinados. Los servicios de domicilio es lo que a veces retrasa algunos procesos en la entrega de las comidas, en la entrega de un producto, bueno, en fin. Entonces, mirar, pero analizar muy bien cuál es ese entorno en el que me encuentro. También lo del tema de los precios, ¿no? No es lo mismo decir, es que me parece que esto cuesta tanto. No, en cuanto está en el mercado y demás. Los objetivos de marketing, que ya los vamos a ver en un plan más adelante plasmado. Traigo un ejemplo real de cómo se pueden trazar los objetivos antes de generar los contenidos. Las actividades y el presupuesto que deseo realizar. Esto es muy importante. Quiero hacer un énfasis fuerte en que, pues, yo siempre aplaudo y recomiendo que los contenidos estén en manos de comunicadores, ¿sí? Independientemente del tipo de emprendimiento o empresa que se tenga, se va a tratar el tema de las comunicaciones con el tema de los contenidos y lo mejor es que un comunicador social esté enfrente de ellos. Pero a veces, porque lo he vivido, he visto emprendimientos que no cuentan con un comunicador adentro. Entonces, por lo menos esta persona estar enfocada hacia qué se quiere comunicar, cómo se quiere comunicar. Hay unos conceptos que, pues, no trabajaremos hoy. Por ejemplo, el de atención al cliente, que tiene que ir ligado a la comunicación asertiva, al atender muy bien a ese cliente. Porque si no, entonces, toda la trazabilidad que hayamos hecho de una campaña en la que invertimos mucho dinero, en la que la aplicación fue excelente, el cliente llegó, pasó de prospecto a ser cliente, y la señora que atendió o el señor que atendió en ese momento a la persona le habló mal o le habló no asertivamente, y hasta ahí llegó la estrategia, se dañó. Entonces, es un camino que tiene que ir muy alineado con todas las áreas que maneja el emprendimiento o la empresa. Y cuando hablo de presupuesto, entender que también las narrativas que vamos a mirar más adelante tienen unos costos. Hay narrativas más costosas que otras. Por ejemplo, la narrativa audiovisual es costosa. O sea, la narrativa streaming es costosa. Por lo que se requieren quizá unos equipos especializados, la postproducción es costosa. Un minuto de edición de video puede costar hasta 900 mil o un millón de pesos. ¿Que lo podemos hacer en este momento a través de plataformas gratuitas? Sí, pero ellas implantan el logo que si queremos proyectar algo profesional, no se va a ver muy profesional con una marca gratuita incrustada. Lo ideal sería que tuviéramos una producción propiamente dicha. Entonces, ahí me refiero a las actividades y presupuesto. La ejecución de estas actividades, plasmarlas siempre en un calendario de contenidos. Yo más adelante les traigo también un modelo, pero allí también digo que no importa el modelo. Lo importante es que se tenga un plan, que yo planee, que hago los lunes, que hago los martes, que hago los miércoles, que incluso planee si de verdad va a salir un sábado, un domingo, con contenidos o no. Y eso depende, ¿no? Yo he tenido en los acompañamientos, emprendimientos o empresas que de lunes a viernes sí funcionan con contenidos, no funcionan sábados y domingos, pero tengo otros en los que solo se activan viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, el tema de los clubs, de los lugares de entretenimiento, ocio, esparcimiento, restaurantes, todos van a variar. Entonces, en la ejecución de esas actividades, lo ideal es que siempre estemos planeando para que no tengamos nada como improvisado, ¿no? Y el seguimiento, importantísimo. Si yo no hago seguimiento, no tomo indicadores de medición, no voy a saber qué está funcionando para poderlo potenciar, o sea, hacer más cosas de esto que me está funcionando muy bien y no puedo saber tampoco, esto fue fatal y puede ocurrir. De hecho, por eso uno habla de iterar. Iterar es, esto me funcionó, no me funcionó, paro, sigo, etcétera. Incluso se habla también de estrategias emergentes. Las estrategias emergentes están relacionadas con, tenía planeado que esto fuera un éxito del 100% y resulta que no llegó ni al 20%, puede pasar. Algo ocurrió, puede, no sé, en términos hasta de conectividad, la caída de un programa, de una transmisión, o un error en una publicación de una ICAR porque ese fue un error ortográfico, no tuvo el alcance que se quería porque se enfocaron en el error y no en el mensaje que quise proyectar. Entonces, seguir, planear, medir, nos permite a nosotros decir con qué vamos a seguir y con qué vamos a parar. ¿Listo? Bueno, Claudia, yo quería preguntarte algo. Nosotros vamos a, o sea, voy a dar toda la charla así con ellos y al final las preguntas o en la medida en que vayamos avanzando harán preguntas. No sé, tú me dirás cómo manejamos la dinámica. Bueno, profe, la dinámica mejor la hacemos con las preguntas al final. Los asistentes la pueden dejar a través del chat o de la opción de preguntas. Y al finalizar la presentación, yo hago lectura y vamos resolviendo las inquietudes. Perfecto. Listo. Bueno, los invito desde ya a participar entonces. Bueno, aquí empiezo con algo y es ser estratégicos y no mirar los contenidos o la planeación de los contenidos digitales como algo puramente técnico o de la producción como tal de esas narrativas. Y cuando digo ser estratégicos es no hagamos el video porque es que los reels están de moda, sino hagamos un reel que en la sección 1, sección 2, 3, 4, para luego unirlo con una musicalización, generemos en los usuarios un engagement, un feeling o hagámoslo 1, 2 y 3 porque el contenido va a ser educomunicativo y al educomunicar yo sé que la persona va a conocer más a fondo lo que vendo y por lo tanto después de estar educomunicado va a ser más fácil decir tú necesitas esto que yo estoy vendiendo. Entonces ser estratégicos es mirar más allá de la producción como tal, aunque esa producción es vital, yo lo sé, es como encontrar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Planear y ser estratégicos antes de y en la medida en que lo vamos haciendo, pues hacer contenidos de calidad, como lo digo, en cualquiera de las narrativas que vamos a mirar más adelante. Cuando hablamos de ser estratégicos y ya también ahora en la siguiente presentación van a ver esta tabla en desarrollo con un objetivo real, las acciones que nosotros veamos acá, o sea el plan de marketing de contenidos va a estar en esta columna, ¿sí? Solo aquí y en los tiempos de ejecución. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y en qué tiempos? ¿Cuándo? Y el qué va a ser la estrategia y el objetivo, lo que yo previamente he trazado para poder encontrar una ruta clara. De un objetivo se pueden desprender tres o cuatro estrategias y de cada estrategia se pueden desprender hasta 30 acciones basadas en contenidos de diferente narrativa y cada una de ellas debe ir a un calendario editorial en donde yo le pongo un tiempo en que se va a ejecutar. ¿Cuánto tiempo? Un contenido puede durar 24 horas, puede durar para el caso de las historias, por ejemplo, puede durar un día, dos días, una semana, un mes o años o décadas. Yo puedo trazar planes estratégicos de comunicación a 10 años, a 5 años. Quizá esos fueron los más recientes que hicieron los directores de comunicaciones en muchas empresas, pero a marzo del año pasado más de uno tuvo que desbarretar su plan estratégico de comunicaciones, los eventos dejaron de ser presenciales, pasaron a ser virtuales. Entonces, rehacer absolutamente todo, ¿sí? Pero planearlo siempre, ¿no? Y volver a mirar ese futuro con mirada táctica y estratégica en los contenidos. Bueno, de esa planeación estratégica, esta es otra ruta interesante que me gusta trabajar. Yo no adelanto un plan de contenidos si no tengo esta mirada estratégica que se origina, ese plan de contenidos se origina después de desarrollar esto. En un objetivo general que voy a plantear uno real en este momento, que es muy común, el de fortalecer el posicionamiento de una empresa o una marca personal y potenciar sus servicios en el entorno digital. Pero otro objetivo puede ser tener presencia digital de cero, ¿sí? He trabajado 20 años en algo que he visto también a muchas personas en este rol y hasta ahora quieren tener presencia online. Entonces, el objetivo es tener presencia online. Pero después de esto, va a cambiar toda la ruta de ahí en adelante. Por eso nunca un plan estratégico o este plan le va a funcionar a varias personas como funcionan las plantillas, que técnicamente hablando, para el caso de cómo hacer un reel, pues yo ya sé que el paso 1, 2, 3, 4 es el mismo en todos. En estas miradas estratégicas, no. Entonces, si este plan está desarrollado con este objetivo, todos los objetivos específicos cambian, el mapa de públicos cambia, la producción del contenido cambia, la propuesta estratégica cambia, las acciones cambian y los tiempos de ejecución cambian, ¿sí? Pero voy a irme con una ruta real de lo que pudiera ser una planeación estratégica hasta llegar al plan de contenidos. En los específicos, solo para este objetivo general, hay seis específicos. Voy a mencionarlos de manera muy rápida. El primero, afianzar la identidad de la empresa o la marca con el fin de propiciar visibilidad, coherencia y confianza en públicos de interés. Cuando yo arranco en las redes sociales sin tener previamente la identidad, sin tener un sitio y demás, empiezo como, ay, pero es que esta foto está como pixelada, es que esta foto no me veo como muy serio, como muy profesional. Entonces, no hay un pack de fotos corporativas que uno también previamente ha tomado con un fotógrafo. No hay unas tomas de video que yo estoy en una oficina o estoy caminando para poder construir a futuro los videos, ¿cierto? No tengo de pronto el escenario para poder hacer las grabaciones, pero puedo utilizar escenarios abiertos. Entonces, planear en dónde quiero grabar, qué quiero proyectar, porque si yo estoy trabajando en el ámbito administrativo, por ejemplo, puedo salir con un pasto o con un fondo de lugar donde pueda estar más relacionado el contenido con algo de descanso, más no con algo de trabajo administrativo. Todas estas cuestiones comunican, ¿no? Segundo, construir un mapa de públicos. Tercero, generar una estrategia comunicativa en cada público. Cuando me refiero a públicos, me refiero a que yo no puedo generar el mismo contenido para clientes, ni el mismo contenido para usuarios, ni el mismo contenido para beneficiarios. Ya en el siguiente también les explico cuál es la diferencia de los tres. Entonces, no puedo generar contenidos iguales a quien ya ha sido mi cliente y obviamente el fin o el objetivo es la fidelización a quien yo no conozco y quiero que me compre y el fin es la conquista. Entonces, hay que tener en cuenta que estos seis objetivos que tengo aquí estén trazados con base en lo que quiero lograr en el general, ¿no? Tengo producir contenidos de valor en diversas narrativas. Vamos a ver, cinco narrativas más adelante también y llevar esa marca a los públicos de interés. Este quinto que me encanta porque no solamente debemos estar en todo emprendimiento, sabemos que quiere el lucro. Nadie va a trabajar con el ánimo de pérdidas, eso lo tenemos muy claro. Pero en el ánimo de ganar y de también tener esos ingresos, hay algo y es cómo le devuelvo a la sociedad. Entonces, existe un concepto que se llama la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social de una marca personal. Entonces, si tú vendes asesorías, si tú vendes, eres un contador y estás asesorando personas y cobras por una hora asesoría tanto, puedes vincularte a un proyecto social de las gobernaciones o las alcaldías o las instituciones de educación superior para poder formar, por ejemplo, a mujeres que requieren emprender y no saben cómo es el tema tributario. Entonces, no estás vendiendo, pero estás generando un beneficio en la sociedad. Entonces, esto no solo hace crecer tu marca porque le pones un propósito social que no es netamente estarnos lucrando, sino también la mirada de tu marca. O sea, se ve con buenos ojos quien ayuda a las personas, pero además también se está beneficiando él con el lucro de los que sí pueden comprar. Y la medición de los contenidos también está involucrada como un objetivo número 6 para poder revisar que las cosas estén funcionando y las que no puedes ir descartándolas. Aquí voy a poner el ejemplo de un mapa de públicos internos y externos. Obviamente, yo sé que cuando uno emprende, lo he visto en muchos talleres, me dicen, Zuli, pero es que soy yo con yo. Yo soy el que monta la página, yo soy el que hace los contenidos, yo soy el que edita, yo soy el que transmite en vivo, yo soy el que tomo las fotos. Bueno, y hasta se han vuelto muy polivalentes las personas después de marzo del año pasado porque también al ritmo en que vamos, pues, han muchas posibilidades de lograr aprender estas cosas rápidamente en el mundo digital. No hay mucho contenido comunicativo para lograrlo, pero pues hay que alinear esa comunicación externa que estamos teniendo en redes. No puedo yo pretender mostrar todo el tiempo como que todo está bien y resulta que mirando hacia adentro todo está mal, ¿no? Entonces, y hay que alinear. Los equipos de trabajo tienen que estar alineados al plan estratégico o a lo que se quiere contar, como les decía hace un momento por el ejemplo, de que es una cadena. Entonces, tú eres el estratega, tú eres el comunicador o quien está gerenciando, pues, todo este tema de los contenidos, pero tienes que estar atento a decirle que este es el plan a las personas que van a tener el contacto del hola, ¿cómo estás? Bienvenido, sigue adelante. Porque si él no va a estar alineado con lo que se quiere desde aquí, estratégicamente hablando, al final se puede perder todo el trabajo de una campaña, porque la persona que estaba al final de esa cadena de atención no tuvo la delicadeza de pronto de ser más amable, más asertivo. Lo mismo pasa cuando hay, cuando es hora de pagar, ¿no? Las personas ya no están manejando efectivo, entonces la persona consume, tal, llegó la hora de pagar, solo efectivo, ¿no? Pero es que ¿cómo es posible? Yo traigo tarjeta o traigo neki, no tienes neki, no tienes da y plata, no tienes una pasarela, no, 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 no. Entonces, ahí ya hay una experiencia pésima de esa persona y se puede dañar todo lo que previamente se pudo haber hecho, ¿no? Entonces, esos son algunos de los públicos pues internos que se contemplan dentro de estos planes y a nivel externo, entonces, hay que hacer contenidos para clientes, que es cliente, toda persona que me ha pagado por un servicio o un producto, o sea, ya pagó y ya entró a una lista de personas que son clientes. Por lo tanto, ahí hay algo que se trabaja también a través de CRM, que es toda la gestión que se hace con ellos y es pura tarea de fidelización y de remarketing. Yo debería estarle vendiendo dos, tres, cuatro y cinco veces a una persona que ya ha sido cliente. Por eso hay algo muy común y es olvidarnos de ellos. ¡Ay, ya compraron! ¡Uf! ¡Compraron! ¡Uf! ¡Compraron! Entonces uno dice, no, compraron, qué maravilla, vamos a seguir en la atención y vamos a ofrecerle algo nuevo para que esa persona regrese y vuelve y compre. Entonces, nos volvemos clientes fijos. Por eso, aquí ubico los fijos y los potenciales, ¿no? Y este contenido que se hace hacia ellos, que es de fidelización y de permanecer con nosotros, es muy diferente al que hago con beneficiarios y con usuarios. ¿Qué contenido desarrollo para beneficiarios? Beneficiarios son las personas que toman mis servicios o mis productos sin que me paguen. Ejemplo, las personas que toman a veces talleres, porque son charlas gratuitas. Por ejemplo, en este momento, son ustedes beneficiarios de la UPB y el Centro de Desarrollo Empresarial, tomando esta charla porque no tiene un costo, pero pudiera tener un costo, por ejemplo, a través de educación continua en un taller de cuatro horas, que sí tiene unos costos y pues obviamente ahí serían clientes en caso futuro de que llegaran a tomarlo, ¿sí? Y en el caso de los usuarios que no han tomado servicios, que no me han pagado por un servicio, pero están viendo el contenido. ¿Quiénes son? Los que navegan por Instagram, los que navegan por Facebook. Entonces, ese contenido totalmente conquista también, pero no solamente eso, buscando el relacionamiento. Puede que no le interese en este momento mi contenido de servicio o producto, pero el día que él vea que alguien necesita, te ha visto previamente y serás el primero en ser relacionado para esa persona, ¿sí? Los líderes de opinión, que pues hoy también se llaman los influencers, el nuevo tipo de líder de opinión, también es un, pues vamos a hacer alianzas estratégicas también con ellos. Los medios de comunicación, por eso hay una estrategia que se llama el Free Press, que es hacer noticias, generar boletines, enviarlo a medios y decirles, bueno, yo creo que esto es una noticia, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo. Una mujer que está haciendo coaching con mujeres que las esté empoderando, que esté trabajando al tema de desligarse del maltrato, por ejemplo, va a formar a 100 mujeres hoy y no tiene un costo, pues obviamente es una noticia, ¿sí? Es un servicio social, ella no está cobrando a formar a las mujeres, pero a un medio le puede interesar que esto es una estrategia posiva o una acción positiva para poderlo sacar en un periódico. Entonces, los medios también funcionan, ustedes lo saben, bueno, yo que soy periodista y estoy dirigiendo actualmente un medio, es un tratamiento muy, también muy ético, nosotros desde el periodismo trabajamos también notas que son de servicio social, siempre y cuando no hay un lucro por medio ni un beneficio para evitar el conflicto de intereses y cosas así, ¿no? El tema del Estado y el Gobierno, yo puedo como emprendedor de cualquier marca o de cualquier acción, venta de productos, servicios, generar estrategias que estén alias con el sector público y también beneficiar, ¿no? A las personas que estén también del lado de esta parte como público. El sector privado también, bueno, están los competidores, están los socios estratégicos, las ONGs, instituciones no gubernamentales y hay un público internacional al que también muchos han querido hoy conquistar, muchos. Yo he visto, pues, que como el mundo digital es una ruptura de fronteras, o sea, rompemos lo geográfico, ya no existimos en lo local, no soy solo yo, Bucaramanga y el entorno, no. Entonces, países, continentes, venta del servicio en todas partes, entonces cuando llegan y dicen quiero hacer un sitio web, Zuli, pero entonces, ¿solo tengo ventas en Bucaramanga porque solo tengo domicilio en Bucaramanga? No, o sea, ¿y por qué no en otras ciudades? ¿Por qué no en Bogotá, Medellín, Barranquilla? No, es que allá no sé cómo, porque estoy aquí con los domicilios acá. No, pues, entonces hay que hacer una alianza con algún centro de domicilios que allá esté la marca presente o que se despache desde acá, qué sé yo. Ay, no, que es que el internacional no, porque solo en Colombia exportemos y hay que mirar, pues, aranceles y todo lo que implica el comercio internacional, pues, uno lo mira y sopesa qué tanto puede ser, o por ejemplo, las artesanías y los trabajos que están relacionados con todo lo que se hace a mano, tiene un auge fuertísimo fuera del país, lastimosamente a veces no tanto acá, pero sí hacia afuera. Entonces, esos son productos de exportación que hay que contemplar también, ¿no? Y ahí cambia también el contenido dependiendo de qué tipo de públicos vamos a tener. En la propuesta estratégica, aquí traigo un ejemplo de cómo se desarrollaría ese objetivo uno para llegar al tema de los contenidos y las narrativas que se pudieran desarrollar en cada red social o en cada escenario digital, porque no son solo redes sociales. Entonces, acá, por ejemplo, un diagnóstico, un fortalecimiento de imagen. Entonces, acá, en la parte de producción de contenidos, también podemos ver cómo yo puedo, en la construcción de un calendario editorial, hacer labor de copywriting. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. No solamente sacar una Icar o publicitaria, ¿sí? Sino también, cómo lo voy a enganchar. O sea, ojalá la Icar traiga solo un título tipo letra y una foto hermosísima, pero que a mí me enganche la historia que hay adentro. Entonces, la Icar en Instagram, pero abajo la historia que yo digo, wow. Y ojalá la historia ahora sea un hilo. Ya han visto que en Instagram empezaron a entrar los hilos igual que en Twitter, donde comento una primera parte y luego digo, en los comentarios te vas a encontrar la consecución, pues, de esta historia o el hilo o el desenlace hasta llegar al fin. Entonces, uno baja, baja, baja y al final comenta. O sea, hace engagement con esas audiencias, participación, procesos interactivos, bueno. El diseño gráfico de piezas publicitarias, la producción audiovisual, la narrativa streaming, la producción sonora y piezas podcasting. Yo ahora voy a presentar en qué consiste cada una, cuáles son las plataformas que se están usando para crear contenidos y para qué cada una, porque todas son diferentes. Yo no puedo pretender lograr con un podcast lo que estoy logrando con un video o lo que estoy logrando en Instagram, ¿sí? Todo cambia y la narrativa se va ajustando a lo que yo deseo hacer, ¿no? Bueno, y la medición, pues, acá abajo, entonces, están los indicadores claves de rendimiento. Yo tengo que mirar cómo se están dando esos indicadores, si estoy cumpliendo o no con ellos y la revisión periódica que también se hace, ¿no? En este lado, pues, aquí como pueden ver, sería un panorama donde yo digo, esto es lo que yo quiero, estratégicamente hablando, así quiero la trazabilidad de mis contenidos y hasta aquí todavía no hay un plan porque no entraba calendario, pero ya lo vamos a mirar cómo se desarrollaría acá, en esta parte. Entonces, hay muchos ejemplos de calendarios editoriales o calendarios de redes, voy a traer uno solo, pero como digo yo aquí, no importa el formato, ¿sí? Hay gente que lo hace en Excel, hay gente que lo hace en Word, hay gente que lo hace en PowerPoint, hay gente que lo hace en línea, en una nube de Google Drive o OneDrive, como quieran, pero que allí se vea qué vas a hacer tú el primer mes, qué vas a hacer el segundo mes, qué vas a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y no solamente en el Facebook o Instagram, que pues creemos que es como lo más potente en este momento, sino qué vas a hacer en una página web, qué vas a hacer en tu blog, de forma periódica, ¿sí? Qué vas a hacer en el cara a cara, porque hay una estrategia que le llamamos el cara a cara, que es la gente que no tiene ni Instagram, ni YouTube, ni Facebook, ni estas redes, tú llegas a ellos o solo te enfocas en el contenido digital, ¿sí? Bueno, en la parte de acá, pues vamos a encontrar como por semanas, ¿sí? Este calendario que me encanta es de Vilma Núñez, ustedes también ya la conocen y pues Vilma tiene unas formas también de trabajar muy estratégicas que me fascinan, esto es una planeación de cuatro semanas, ¿sí? Nosotros podemos también fraccionar, quiero en Facebook menos contenido que en Twitter, pero depende, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un periódico, voy a ponerles un ejemplo paralelo para comparar, yo con Plataforma UPV, que es el diario universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana acá en Bucaramanga, manejo más el Twitter que cualquier otra red social, somos periodistas, ¿sí? Todo el día, o sea, lleno de trinos todo el día, todo el tiempo, y un poco menos hacia el campo de Facebook e Instagram, que ya viene siendo algo un poco más corporativo, porque en Twitter podemos debatir, podemos hacer hilos de discusión, podemos generar toda esa parte informativa y la narrativa se mueve por ese entorno allá, ¿no? Entonces uno va a variar, pero uno puede llevar y hacer procesos transmedia, un solo hecho, a diferentes seccionarios o narrativas, eso sí lo podemos hacer. En la parte inferior, pues ya esas semanas se convierten en días, de lunes a domingo, en temas, se convierte en objetivo, entonces si quiero hacer branding, si quiero hacer engagement, si quiero hacer ventas, si quiero hacer conversación, hoy voy a hacer una publicación porque solo quiero conversar con las audiencias, no me importa hoy vender, y eso hay que hacerlo de vez en cuando, hay que encontrar el equilibrio en los contenidos, y quiero hacer entretenimiento sábado y domingo, válido, totalmente válido, ¿sí? Normalmente las familias buscan el entretenimiento los sábados y los domingos, y si yo estoy vendiendo algo que no está relacionado con el entretenimiento, pero el sábado y el domingo quiero enviar una frase o algún mensaje que les pida unirse en familia, yo lo puedo hacer, ¿sí? A pesar de que el horario sea de lunes a viernes en horas de trabajo, yo puedo desearle a las personas un feliz sábado, un feliz domingo, o mostrar a través de alguna acción que el sábado y el domingo están en algo como empresa, ¿no? El copy, que es el concepto de hacer copywriting, es qué va a acompañar el texto, qué historia quiero contar junto a esa ícar, qué historia quiero contar junto al video, y que no sea lo mismo que estoy viendo, ¿sí? Entonces, normalmente, claro, uno en lo personal, cuando uno sube algo personal de la vida privada, uno siempre pone como lo que se ve ahí, ¿no? Como los cumpleaños o cosas así, o hoy estoy paseando, pero me refiero a contenidos ya corporativos, si la imagen dice algo, yo quiero que en el texto diga otra cosa, que complemente lo que estoy viendo en esa imagen, ¿no? Tenemos ahí las etiquetas o los hashtags, que ya saben ustedes que es la segmentación que hacemos para que podamos indexar y hacer nichos o espacios de aglomeración de ese contenido, puntual, con base en lo que yo esté poniendo allí como etiqueta. Está la narrativa, ¿sí? Que le llamo ahí el tipo de contenido, narrativa textual, sonora, audiovisual, iconográfica, streaming, ya vamos a mirar qué trata cada uno, y observaciones, esa columna de observaciones es importante porque este plan lo puedo desarrollar yo, si soy el estratega o la estratega, pero se lo puedo entregar a alguien que va a desarrollar los contenidos, por ejemplo, un diseñador gráfico tiene que recibir este, esta tabla y decir, te voy a hacer las 30 décadas de los meses con base en esta tabla, entonces tú ya sabes y vas alineando a todo el equipo con base en lo que se quiere desarrollar. Bueno, ejemplos de plataformas para gestionar el contenido, ya muchos de ustedes conocerán la plataforma business de Facebook, que es maravillosa, que se puede complementar por ejemplo, con la que tiene Facebook con Blueprint, que es formarnos en cómo, o sea, cómo usar estratégicamente Facebook e Instagram, pues que me lo cuente Facebook e Instagram para yo poderlo hacer de manera adecuada, entonces mi recomendación es que entremos allí, lo podamos hacer y la plataforma se convierte en un centro de gestión de contenidos maravilloso, yo sé que la deben estar usando, quienes no pues se las presento y obviamente hay que usarla, podemos ver, gestionar ambas redes sociales como Facebook e Instagram, podemos hacer o ver la lista de tareas que están pendientes, podemos gestionar desde ahí los comentarios, entonces no tengo que salirme de Facebook para los comentarios y entrar a Instagram para los comentarios, no, desde aquí gestiono absolutamente todo. Puedo ver las estadísticas, cuántas personas he subido en términos de vistas, a cuántas cuentas he llegado, qué tipo de audiencia o cuánta audiencia tengo, cuántos seguidores, todo eso lo puedo yo ver dentro de esa plataforma, entonces es maravillosa. Bueno, y acá también encontramos que podemos promocionar las publicaciones que hagamos, ustedes saben que pues hay una cuenta que se llama también desde el ámbito de los negocios, la cuenta negocios aquí dentro de la fanpage, que integra ambas, entonces yo pauto desde allí y se genera la publicidad tanto en Instagram, historias, feed, como en Facebook e historias también para hacer el swipe up que normalmente sale cuando uno pauta, ¿no? Los costos y resultados de los anuncios también los puedo ver desde esa plataforma y me permite también analizar las métricas, entonces cuántos alcances de la página he tenido, cuánto alcance en Instagram, el me gusta de las personas, en fin. Recomendaciones, yo siempre que trabajo desde esta plataforma para gestionar ambas redes sociales, me gusta respetar las medidas que tiene cada red social, no sé si han visto que pues lastimosamente a veces hacemos solo la de 1080 por 1080, que es la cuadrada de Instagram y resulta que Facebook tiene una medida de 940 por 788 y Twitter tiene una de 1600 por 900, entonces cuando saco la de 1080 por 1080 en Instagram y agarro la misma y me la llevo para Twitter, la cabeza de la señora que sale en la foto ya está mochada en el primer visual, que es el que van a ver las personas en el feed, en el scroll y no van a entrar, entonces no me atrae porque está cortada, sí, es una forma de también decirle al contenido, lo sacrifico, entonces hay que mantener las medidas especiales, hay un manual de medidas de redes sociales por ahí andando de forma gratuita en muchos seccionarios digitales, les recomiendo buscarlos y tener en cuenta, yo casi siempre tengo aquí pegadito a un ladito las medidas para poderlo trabajar en las plataformas que estemos haciendo, ¿sí? Y pues HotSuite, que ya muchos de ustedes también la conocen, es muy similar, pero pues ya es solo premium, entonces es paga, esta es gratuita y es maravillosa para gestionar todo el contenido que previamente he desarrollado bajo un calendario editorial. Bueno, en la producción del contenido, yo insisto en que el contenido sigue siendo el rey del marketing, de las estrategias, de las ventas y yo siempre digo algo, cuando yo llega alguien a la asesoría y me dice, no, ¿cuál comunicación, Zuli? Yo no quiero eso, yo quiero vender y así me lo han dicho, no me interesa esto, yo quiero vender, pero nadie le va a comprar a un X que no está posicionado, nadie le va a comprar a una persona que no genera confianza, nadie le va a comprar a alguien que no tiene construida una identidad, de esta manera que yo diga, no lo pienso dos veces, comprar, porque adentro hay testimonios, porque veo que es una empresa seria, porque su logo me genera confianza, ¿sí? Se dan cuenta es algo vital, pero mucha gente lo menosprecia, me ha ocurrido, lo he vivido y pues en la defensa de lo que ha sido también mi profesión, que la amo enormemente, que es la comunicación, siempre les digo, es que tú en la venta te vas a dirigir a seres humanos, tú en la venta le vas a decir, cómprame algo, pero si tú lo dices como, cómprame algo, pues no lo van a comprar, tienes que decir, cómprame algo, pero ese algo no es, ven, te lo vendo y te lo pongo en los ojos, no, es tú solito te vas a convencer de que aquí es el lugar para ti, entonces es importante que los contenidos sean contemplados como el rey de todas las estrategias. Entonces acá hay una apuesta única de ventas, es un modelo que también me gusta bastante para poder comprenderlo gráficamente interesante, aquí están las necesidades de los usuarios, tenemos las propuestas de valor, la competencia que también las analizamos y nuestra propuesta de valor, está el punto de referencia y están los puntos de paridad, entonces dénse cuenta que los tres escenarios se van a encontrar, ¿cierto? Están otras personas ofreciendo lo mismo que yo, están la necesidad de los usuarios necesitando lo que nosotros estamos ofreciendo y estoy yo también con mi propuesta de valor, que tiene que primar porque yo cuando digo propuesta de valor me refiero a muchas cosas, el solo hecho de que un lugar sea más cercano a mi casa es una propuesta de valor altísima, el solo hecho de que el lugar tenga un mejor clima es una propuesta de valor, el hecho de que el lugar tenga de todo en un solo sitio y para mí es no me voy a mover de ahí, maravilloso, ¿sí ven? Entonces siempre va a haber una propuesta de valor, la propuesta de valor puede ser también el precio, ¿sí? Entonces hay clientes que se van por mil, dos mil o cinco mil pesos a otro lugar porque es que allá está más económico, tienen una propuesta de valor o algo mejor que uno y por eso pues la competencia y toda la cuestión, pero pues con esta mirada ya nos damos cuenta que en esos tres seccionarios vamos a encontrarnos a todos estos actores dentro del mundo digital. Bueno, y aquí ya entro, digamos así, técnicamente hablando a lo que es el multicanal, omnicanal, cross channel, bueno, como le quieran llamar y es mirar todo esto de manera 360, o sea, no solamente decir voy a nacer en Facebook y en Instagram y arranqué con mi emprendimiento o con mi marca, no. Yo tengo que contemplar más o menos unas siete plataformas y pues dependiendo de cuántas ponga va a ser mayor volumen de contenido, entonces contemplarlo también. ¿Qué se recomienda? Que arranquemos con dos, que son las más comunes y cuando yo vea que solo o sola voy a estar bien con ese contenido, voy a mirar si vinculo más para poder producir más y ya luego pues si esto ya no da abasto conmigo, pues mi equipo tiene que crecer. Acuérdense que la mirada dejan de escasez, o sea, no pensar como ay, es que esto es un gasto, es que si meto a alguien es un gasto, no, esto es una inversión que va a permitir que todo crezca, ¿no? Generar más empleos, vincular a más personas, crecer en todo sentido, la palabra va a ser siempre positivo. Entonces acá les quiero mostrar un poco sobre los canales que yo considero tienen que estar sí o sí desde que arranco yo con mi estrategia de contenidos. Primero el sitio web, lo pongo de primero porque si es como la columna vertebral de toda la estrategia que desarrollemos de contenidos. Bien, vamos a encontrarnos con las redes sociales que están en el social media, vamos a encontrarnos con el emailing, con el blogging que está pues en los blogs que creemos para contenido de valor, pero el único lugar que me pertenece, que pues en este caso es mío, 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 porque compré el dominio, el alojamiento, lo mandé a diseñar, me corresponde y soy el responsable mínimo por un año que es lo que cuesta o lo que tarda en renovarse el dominio del alojamiento, es ese sitio web y eso es como el local, como la vitrina, el lugar, el epicentro de toda mi estrategia digital. Claro, las redes sociales son maravillosas, Instagram y Facebook son lo mejor para poder difundir todo esto, pero el día que se cierren o que Zuckerberg se la lleve, ese día se va a mi negocio, se van mis contenidos, se va todo y no tenía nada en ningún otro lugar. Entonces a esas redes nos unimos, son de terceros, no son nuestras y en este lugar del sitio web es donde yo tendré mi tienda, es donde yo tendré mis servicios, es donde yo voy a tenerlas, toda la descripción y a donde yo envío, todos los de Facebook, a donde yo envío todos los que vienen de Instagram, los que vienen de Twitter, los que vienen del blog, los que vienen por emailing, los que vienen hasta del voz a voz, porque te encuentran en Google, entonces los que vienen de Google también, los que vienen de YouTube, todos deben tener un epicentro y es mi sitio web. Entonces allí también se desarrollan contenidos, narrativas, narrativas, entonces acá yo insisto, bueno, no hacer solo las redes sociales, no enfocarnos solo en el código y la logística, pues que implica pues toda la programación, sino tener un propósito también de los objetivos que tiene la empresa, términos de usabilidad, accesibilidad, que sea una experiencia de usuario memorable, ¿no? Y podemos ir escalando y mejorando. En este momento me encuentro en una reconstrucción del sitio porque el sitio tiene más o menos unos cuatro o cinco años y hay que renovarlo, tiene que estar a la vanguardia, las tendencias, bueno, ahí anda en construcción nuevamente, pero hay que mirar con base en lo que se está dando ahorita en este momento de sitios web, ¿no? Diseñar carreteras que conduzcan a las redes y viceversa, ¿no? Entonces hay muchas personas que no nos van a encontrar solo en Facebook y en Instagram y en Twitter y en YouTube. Hay personas que nos van a encontrar googleándonos. Entonces yo lo vivo mucho, quiero comer algo diferente hoy, entonces tal comida, tal, enter, y la más cercana, cómo llegar, cómo llamar, bueno, en fin, ustedes ya saben cómo es ese proceso. Entonces hay que estar en muchos escenarios para poder llegar a muchas más audiencias, ¿no? Mis recomendaciones, bueno, en el sitio reposa la descripción de la actividad del negocio, los testimonios de los clientes, integrar la página de contacto que siempre es vital para poder saber cómo llamarte, cómo escribirte, en dónde te voy a localizar, los productos y servicios y ojalá tienda virtual. En este momento estamos trabajando e-commerce en términos técnicos y también, pues, de Instagram, mandamos al e-commerce, obviamente esto es con carrito de compras integrado, pasarela de pago, ojalá ofrezcan las 25 opciones de pago que hay en este momento en el mundo digital. Pasarelas hay muchas, no es, no es tema de esta, de esta charla, pero se las menciono, está Mercado Pago, está Wompi de Bancolombia, está Ipaico de la Vivienda, está Mercado Libre, de Mercado Pago de Mercado Libre, Efecti sacó su propia pasarela de pagos que se llama Paití, está muy buena también, está Paypal, Payu, bueno, hay muchísimas, más o menos unas siete, todas buenas, todas ofrecen lo mismo, pero ojalá todos tengamos una pasarela, de tal manera que no tenga yo esa dificultad como, no, es que te voy a pagar solo con efectivo, entonces, yo le puedo decir, claro, con mucho gusto, no es que tengo solo un equi, con mucho gusto, es que tengo Bancolombia, con mucho gusto, es que tengo Banco Bogotá, ahí está, es que voy a pagar con tarjeta de crédito, ahí está, Diners, Mastercard, todas las tarjetas de crédito que existen en el mercado internacional, entonces, que no pierda yo un cliente porque no tenía estas opciones, ¿no? La incrustación de un blog en el sitio funciona muy bien para hacer los contenidos bajo narrativa textual, ya las vamos a ver, y la opción del calendario de eventos para programar citas para quienes ofrecen servicios, entonces, que ojalá no solo sea, ah, mira, tú me ofreces este servicio, vale tanto, ahí al lado está el calendario y se integra con el mío, poniendo mi correo, se integra con mi agenda, pero a la vez le indica al dueño, o a ese asesor, que el miércoles a las 4 de la tarde nos vamos a ver y ya le pagué, eso lo definimos por qué plataforma nos queremos ver, pero todo se automatiza, ojalá estemos en esos procesos todos en este momento, ¿no? Bueno, en términos de social media, que es donde nosotros, pues, nos paramos bastante fuerte también, vamos a encontrarnos que hay cinco narrativas que son como las, llamémosle así como las macro, y dentro de ellas vamos a encontrar unas micro narrativas, y le llamo narrativas a la forma en que se contemplan los contenidos en el diseño hacia las, de cara a los públicos, ya las vamos a ver en la siguiente presentación. En temas de emailing, bueno, ustedes ya saben, el emailing marketing funciona muy bien con los clientes que están, pues, trabajando con nosotros ya previamente, existen los embudos de venta, pero ya ese modelo también ha cambiado, el modelo de donde yo, pues, el embudo empieza, es amplio, luego lo delimito, hasta que esa persona se convierta en cliente, ha cambiado hacia una mirada un poco más estratégica, de una rueda en la que yo pongo al cliente en la mitad, y alrededor de él van a girar los servicios, la venta, y el engagement, o sea, ya él no va a estar al final como allá abajo, cayó, o está como cliente, sino todo lo mío en torno a mi emprendimiento va a girar con él en el centro, o sea, él es el centro con el servicio, él es el centro con el engagement, y para eso el emailing marketing funciona bastante, ya saben ustedes, pues, que hay varias pasarelas que funcionan muy bien, y ya las miraremos también, y el micro blogging, o bueno, en este caso el blog, que también está relacionado con construir contenidos bajo narrativa textual, ¿cuál es la diferencia entre un sitio web y un blog? En el sitio web yo voy a ser netamente corporativo, objetivo con los contenidos, en el blog yo voy a ser subjetivo, entonces, si tengo un medio de comunicación, por ejemplo, noticias en el sitio, en el blog yo voy a hacer análisis de las noticias, si yo tengo una marca personal en el sitio web, tengo los servicios, en el blog yo voy a hablar desde mi punto de vista de los servicios que yo ofrezco, ¿sí? Entonces, objetividad, subjetividad, corporativo, personal, entonces, tener los dos es viable, a veces me dicen, no, es que yo quiero un blog, no quiero un sitio, no, pero espera, ¿qué quieres realmente? Son cosas muy diferentes y los contenidos adentro varían dependiendo de lo que nosotros tengamos. Este es como el panorama general de los cinco, de las cinco narrativas en una, en un macro, ¿sí? Me encantan, yo amo esto, esto es pura comunicación al cien por ciento, y dependiendo de cada una de ellas, yo voy a desarrollar contenidos allá en las redes sociales y todas le apuntan a algo diferente, ¿sí? Lo que yo hago con la narrativa textual, que ya les explico un poco y les detallo, no tiene los mismos alcances que una narrativa sonora, que una narrativa podcasting, una narrativa gráfica, o una narrativa streaming, entonces dependiendo de lo que yo desee, yo puedo desarrollar los contenidos, ¿debería tenerlos todos? Sí, todos deberían tener un podcast, por ejemplo, no, pero es que yo no vendo nada informativo, Zuli, no, no importa, tú puedes tener un podcast si vendes zapatos o ropa sobre moda, y le hablas a la gente de moda, y ojalá la moda de la que estés hablando esté relacionada con tus zapatos o tu ropa para que las personas se enganchen con lo que tú tienes, entonces dependiendo de lo que yo quiera, yo debería desarrollar la narrativa, las puedo tener todas claro, y es el ideal, ¿qué es lo difícil? El tiempo, la inversión en narrativas, la producción, el manejar las redes y estar, yo creo que si ustedes mismos hacen los contenidos o tienen un equipo para esto, se darán cuenta lo complejo que ha resultado mantener tantas plataformas con tanto contenido, y aparte eso medir, y aparte eso interactuar, porque hasta aquí no he hablado de interacción con las audiencias, estoy hablando hasta cuando esto sale al aire, en una red social, por ejemplo, de ahí para allá, interacción hay que hacer muchísima, que alguien comentó, que alguien escribió, que alguien preguntó, y hay que conversar con las personas, no es como, uy, mandé los 30 contenidos del mes, uy, los programé y los mandé, no, y después, o sea, no hablas con la gente, no interactúas, no les dices, ole, ¿cómo vas? Sí, las redes son para conversar y hay que generar conversación en ellas también. Bueno, de la narrativa textual, ¿qué les puedo contar? El concepto de copywriting, que ya lo conocen ustedes, está muy relacionado con la habilidad que nosotros tenemos de construir textos que son persuasivos y que enamoran, ¿sí? No sé si ya hacen uso de esto, pero para mí es lo más maravilloso que pueda uno hacer cuando hace, por ejemplo, narrativa gráfica, como Icarus o Flyers, tiene que ir una historia enamoradora debajo. No consigo que alguien me ponga una Icar y debajo ponga solamente, conoce nuestro servicio en tal lugar, triple lo de punto, tal cosa. Esa Icar daba para más, digo siempre, ¿no? Daba para una historia, daba para algo que me enamore, que me enganche, que yo diga, wow, y es más, debe ir anclado también a lo que se llama el CTA, el Call to Action, o sea que el cliente ideal genere una conversión y se convierta en lo que yo deseo, que es que me compre o llegue o me pregunte por lo menos cuánto vale, ¿sí? Oye, se ve interesante esto, ¿en dónde es? Por ejemplo, los lugares de recreación tienen contenido hermosísimo para trabajar desde el valor y lo que menos quiero yo ver abajo es que me digan que esto vale tanto, que esto vale tal cantidad, sino yo quiero pasar esa vida que se ve en esa foto allá en ese lugar, es que necesito un descanso, ¿sí? Entonces, enamoro con el contenido. Entonces, hay, de hecho, hay una corriente muy fuerte, un grupo grande a nivel latinoamericano de personas que están dedicadas a esta práctica. Tengo varios amigos, de hecho, entre poco vamos a hacer un conversatorio sobre exactamente cómo hacer los contenidos que enamoren a las audiencias. Bajo narrativa textual también tenemos los textos corporativos, los textos periodísticos y discursos diferentes que atraen a las audiencias. También están las entradas de un blog, pongo aquí unos ejemplos, no sé, acá hay uno de por qué una estrategia de blog con buenos contenidos atrae, para que una página web, y cuando hubo cuarentena que empezamos con todo esto, me hice una entrada sobre las herramientas para trabajar y estudiar desde casa y cómo optimizar los tiempos, que era como lo que todo el mundo decía, no me alcanza, estoy acostándome tarde, el teletrabajo me cansa, ¿no? Entonces, un contenido de valor donde no estoy cobrando absolutamente nada, pero sé que las personas pueden acceder y beneficiarse de ese contenido que estoy teniendo. En Twitter, la narrativa textual se refleja en algo que se llama los hilos. Las empresas pueden hacer hilos de discusión en Twitter. Claro, tú no puedes entrar con la misma dinámica de Instagram, que es vitrina comercial y vitrina alegre, porque yo amo Instagram. Tú vas a Twitter y como lo decía José Luis Orihuela en una entrevista que le hacía yo, un catedrático del periodismo digital en España, decía, la gente entra casi que con un cuchillo aquí en la boca, o sea, es una agresividad, ay, no, yo no voy a poner nada ya porque me van a andar duro. No, ¿de qué puedo yo hablar, por ejemplo, si sigo con el ejemplo de alimentos? Yo puedo perfectamente entrar a debatir sobre la alimentación en el país. Yo, si yo soy contador, yo puedo ir a debatir sobre la reforma tributaria a través de unos hilos de discusión. Si yo soy abogado, yo puedo debatir sobre un tema especial que es de mi corte, de mi manejo, en unos hilos de discusión, ¿sí? Acá pongo unos ejemplos. Uno de ellos es el fact-checking, que es una de las técnicas para reducir también las fake news o las noticias falsas en el periodismo, discusión, ¿sí? Acá hay otro sobre, esto es algo sencillito, pero lo traje también a colación, porque fue un trino que leí donde una chica se expresaba y un señor vino y la trató súper mal. Entonces, yo vine y reflexioné como, si no estamos de acuerdo con el, con que las publicaciones de los demás generan diversidad, pues entonces no entremos. Si yo, si me molesta lo que los demás piensan, las redes sociales son para eso, entonces ni siquiera debería estar en una red social, ¿sí? Entonces, ahí me dio por reflexionar, pero los, Twitter sí funciona para empresas, lo que pasa es que no podemos entrar allá a publicar el producto como lo hacemos en Instagram o en Facebook, la narrativa cambia. ¿Qué debo hacer allá? Discusión, reflexión, noticias del tema que esté manejando de producto o servicio. Acá traigo otro de un podcast de una marca de abogados también. Nosotros hicimos este podcast y decíamos, ¿cómo le engancho yo a la persona aquí en el copy para que escuche el podcast? Pues con una historia real. Entonces, hicimos tres entrevistas a personas que estaban teniendo problemas con los arriendos en cuarentena y esa es la historia que está ahí en ese copy. Entonces, si yo veo esa historia, ¿sí? Que tengo un apartamento, está arrendado a través de una inmobiliaria, van dos meses que no me consignan el canon, pensé que era la arrendadora, pero luego me doy cuenta de tal y tal cosa, tal. Entonces, genero como, esa historia está como chévere, está en ese podcast, entre al podcast, vaya, mírelo, escúchelo y conozca un poco de la narrativa, ¿sí? ¿Dónde más puedo encontrar este tema del storytelling? Porque pues no lo he mencionado como concepto, pero esto es storytelling, es contar historias a través de contenidos digitales, en las historias de Instagram, en las historias de WhatsApp, en las historias de Facebook, en los flats de Twitter, se llaman así en Twitter. Acá yo lo hago también de vez en cuando, ¿no? Traigo una historia trasnochadora, cuento un poco de algo de cuando mi madre era profesora, que tuve una máquina de coser, que mi hija ahora quiere también hacer su propia ropa, que mi máquina de coser era esta cuando yo era niña, todavía existe, la máquina tiene más de 30 años, bueno, todo. Y luego con mi hija menor nos pusimos a hacer una blusa y hasta dije que yo me comprometía a mostrar la blusa más adelante puesta. Entonces la secuencia de la historia, incluso le hice seguimiento en las estadísticas de visibilidad y la gente esperó hasta el final, yo le puse fin, pero también puse la foto final de la blusa hecha, ¿sí? Y al final los comentarios se dan en esta publicación, en donde dicen, qué linda, bueno, felicitaciones a tu hija, va. La gente se conecta mucho con las historias y ama las historias. Y en los productos y servicios yo puedo contar historias, yo puedo contar cómo nació mi empresa y enamorar a las audiencias, yo puedo contar cómo me tocó antes de ser de pronto exitoso o exitosa y eso enamora cualquiera, ¿sí? Entonces hay que mirar que las historias entren a la vida de nosotros con estos contenidos en redes sociales también. Bueno, de la narrativa audiovisual, que ustedes ya pues conocen y más, es una de las narrativas más costosas y más elevadas, como les decía al comienzo, la producción audiovisual es un poco elevada en la posproducción, pero es la que más impacto está teniendo en este momento. Ya han visto ustedes lo que ha ocurrido con los reels, con toda la narrativa que se maneja en TikTok, con me impacta más un video que ver una foto estática, ¿sí? O sea, el movimiento, además puedo ver si tú hablas, cómo hablas, contar, ¿no? Escuchar, ver, bueno, esta narrativa es muy buena. ¿Qué ejemplos de contenidos hay bajo esta narrativa? Bueno, los videos que se van a los canales de YouTube, los productos audiovisuales para la IGTV de Instagram, los reels que se hacen para Instagram, que tienen tanta fuerza, ¿por qué? Porque son cortos, concisos, poco tiempo y hasta están con musicalización. ¿Qué hace esto? Que la gente no tiene tiempo para verse algo largo en tres, cuatro, cinco, seis pasos, yo se lo cuento. Sirve para hacer procesos educomunicativos, ¿de qué? No hay mejor forma de decirle a alguien, cómprame esto, sino es diciéndole, ¿para qué esto? A mí me pasó con el maquillaje, las mujeres recurrimos al maquillaje en muchas ocasiones y cuando empecé a usarlos por el tema de estar en cámaras o en programas y demás, uno siente que la piel se empieza como a afectar un poco, entonces, más allá de buscar maquillaje, yo busco que una mujer que me venda maquillaje o un hombre, me diga cómo cuidarme la piel antes de maquillarme, y lo encontré en una marca en un momento y no me he ido de ahí, todos los días hay un reel, todos los días hay un carrusel de fotos que enseña cómo cuidarse la piel para no maltratarla con el maquillaje, o hacen encuentros de sesiones de vamos a aprender esta noche durante una hora cómo limpiarse la piel profundamente y uno dice, qué chévere, o sea, le aportas a mi vida más allá de estarme vendiendo todo el tiempo tus productos y tus servicios, ¿no? De las características que tenemos, bueno, debe ser corto y enganchador, ¿sí? Cuando me veo yo un video largo de una hora, dos horas, cuando es un documental, pueden existir, claro, yo puedo implementar videos larguísimos y si es bueno el contenido, la gente se los va a ver, ¿sí? Adecuar el formato a la plataforma, si es YouTube, contemplar las medidas, si es un reel, entender que es vertical, ¿sí? No olvidar los subtítulos y dirigirnos también a las audiencias internacionales con ellos, pero a las personas en condición de discapacidad también, o a las personas que no pueden en ese momento activar el audio, entonces no pueden perderse ese contenido, sin activar el audio, me está viendo los subtítulos del video, ¿cierto? Y también tener siempre un llamado a la acción, ya saben ustedes, no solamente es subir el video, subir like, subir el podcast, sino que yo encuentre cómo me voy con ese contenido a un lugar donde esa persona me quiere enviar, bien sea para registrarme, para comprar, para preguntar, para ir, ¿sí? Reservar, bueno, ustedes saben que hay como siete formas de llamada a la acción en cada una de las redes que tenemos. En las herramientas que también pues me gusta contemplar un 50-50, las que contemplamos en un paquete de Adobe, por ejemplo, que es esto, Premiere o Final Cut, pero también está Filmora, que es excelente en la versión Premium, está InShot, que también es muy buena, pero pues a veces incrusta esto del video de la marca y pues esto no hace que se vea tan profesional y lo que yo quiero proyectar es profesionalismo, entonces hay que sopesar. Y también el mismo estudio de YouTube que tiene todas las herramientas para poder hacer la edición ahí mismo en tiempo real y pues cualquiera de estas es viable, hay que tener en cuenta que existe previamente un guión que yo tengo que contemplar, cuál es el primer momento que quiero comunicar, el segundo, grabar, editar, que la musicalización se acorde, que los cortes de las imágenes coincidan con los cortes de la musicalización, que si voy a grabar una voz no sea una voz con un eco o un sonido ambiente y yo a dos metros de la cámara, si voy a estar a dos metros de la cámara, entonces extiendo un micrófono de solapa de dos metros para que el sonido me quede acá. Si es un podcast, pues utilizo micrófono podcast, bueno, uno se va haciendo a los gadgets que se necesitan para todas estas narrativas, ¿no? Nos vamos a la narrativa gráfica, que también es bastante visual, el lenguaje visual que se trabaja en ella es enganchadorcísimo también. En esta narrativa, pues no tenemos como, casi siempre son estáticas, pero hoy estamos teniendo mucho dinamismo en las ícars, ¿no? Entonces ya podemos animarlas, por ejemplo, en Canva, se pueden animar ya las ícars publicitarias que nos saque, por ejemplo, y las puede volver también en movimiento y demás. ¿Qué tipo de contenidos puedo hacer yo a través de la narrativa gráfica? Bueno, yo puedo hacer ícars de contenidos, yo puedo hacer carruseles para contenido comunicativo, entonces miremos esta historia, tal, cuento, o cuidados para tal cosa, y 10, puedo tener hasta 10 en el carrusel en Instagram, por ejemplo, están los flyers que están relacionados con el contenido publicitario, las infografías, yo puedo perfectamente en una tienda de algo de ventas o de servicios, ofrecer una infografía para explicar, por ejemplo, un producto, mostrar la tecnología, poner el zapato o la blusa o el bolso y decir que este lado está hecho de esto, que esto es metálico, que en esto tiene un punto no sé qué, otro aquí, una infografía, mejor que contarlo en un texto largo, en el texto mejor cuento la historia a la persona que va a usar el bolso, ¿no? Bueno, están las líneas de tiempo, yo sé que también ya las conocen, se funciona muy bien, al igual que las infografías, están las historias para diversas redes sociales, están los flits que se utilizan ahora en Twitter también, y herramientas, pues quizá ya muchos las conozcan todas, está Illustrator, Photoshop, yo siempre recomiendo que en lo posible haya un diseñador detrás de estos contenidos, pero también me dicen, es que no tengo cómo, yo soy el diseñador, bueno, entonces está Canva, está Genial, está EasyLight, y hay personas que recurren a otras plataformas, y todo depende de qué se quiere lograr. Tener en cuenta que nosotros podemos ir escalando con el tiempo, muchos pueden empezar con Canva, pero llega un momento que dicen, no, yo tengo un equipo ya grande, entonces tengo un diseñador gráfico in-house, pues hasta ya quisiéramos llegar todos también, y es muy viable, ¿no? Pero podemos integrar ambas cosas, como que para el contenido que se tiene que sacar de forma rápida, muchas de esas plataformas funcionan, y trabajar los que requieren más diseño con el diseñador gráfico que tengamos en el equipo de trabajo. Bueno, de la narrativa sonora, que me encanta, me fascina, yo, pues, como periodista he ido conociendo también, o he estado involucrada en los medios de comunicación, y es una narrativa, primero, pues, no solo la podcasting, que es, pues, la relacionada con todo el tema de los podcast, que tiene más de 14 años de estar, pues, en el mercado y en el mundo de las comunicaciones, sino también se puede distribuir por radio. Yo he tenido en dos ocasiones programa de radio, una vez tuve uno en radio uno, ahí nos dirigíamos a amas de casa, taxistas, tenderos, y se llamaba, aprendamos de marketing digital, y en Cúcuta tenía también con una emisora que se llama Radio San José, un programa para adultos mayores para que conocieran de comunicación y marketing digital, porque, pues, es un tratamiento diferente, y son poblaciones que no están en el mundo digital, entonces funciona muy bien esta narrativa también para trabajarla. Yo puedo decirles, toda empresa, todo emprendimiento, toda marca personal puede tener un podcast, claro que sí, cualquiera puede tenerlo, hay que ser estratégicos en qué quieren tener, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo, con el abogado que les mencionaba hace un momento con la firma de Díaz Obregón, que precisamente es un podcast, se llama Objeción su Señoría, y es un podcast en el cual se traen casos reales de personas que han vivido un caso particular y preguntan para este programa cómo solucionarlo, y allí los abogados les dan una respuesta, ¿cierto? Esto permite que también se pueda distribuir a emisoras, para que no solo sean las personas que están en redes las que se educomuniquen, sino también las que están en zonas apartadas, veredales, donde la radio es el único medio de comunicación que tienen, ni página, ni redes, ni Whatsapp, nada de esto, pero hay que llegar a esas comunidades también, ¿no? Programas de edición, bueno, Audition, que está relacionado con el paquete de Adobe, y Audacity, que pues es muy común porque es gratuito, pero también hay otro que se llama Online Voice Recorder, que también funciona, entonces ya depende de lo que queramos, y también lo mismo, siempre insisto en que un comunicador debe estar detrás, hay una postproducción que hay que hacer después de grabar, hay una musicalización, hay unos efectos que se pueden trabajar también, y pues en eso hay que ser muy profesionales para que el producto sea óptimo. Plataformas que permiten sacar estos productos al aire y a diferentes lugares, la mejor, y pues porque la uso y poder de ella, Anchor, ¿sí? Anchor permite sacar a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast, a Bricker, a Pocket Cast, y también a Radio Public, entonces es una manera también de llevarlo hacia allá, bueno, nosotros por ejemplo en plataforma utilizamos iVoox, pero también SoundCloud, ¿sí? La plataforma donde montamos los podcasts para luego llevarlos a los sitios web e incrustarlos con un código embebido, y ahí mismo donde está la nota de toda la reportería y demás, ahí mismo pueden dar play las personas, ¿sí? He incursionado con un podcast, lo tengo al aire, está en Spotify y todas las plataformas que acabo de mencionar, se llama Diálogos Digitales, y me gusta porque también permite hacer estos análisis de países donde se escucha porcentaje de audiencia, cuántos personas también están escuchándolo, por qué plataforma, pues obviamente me marca con más audiencia Spotify, y permite hacerse el seguimiento que les digo que es el objetivo 6 de medir para poder saber qué está funcionando y qué no, ¿sí? Y la narrativa streaming, que la amo, me encanta, me fascina, es una narrativa muy parecida al audiovisual, pero pues es en tiempo real y con video, ¿no? Ya creo que muchos de ustedes también han visto que todas las plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tienen su propia plataforma de narrativa streaming, pero hay plataformas que integran todas, porque si tú estás transmitiendo solo por YouTube, pues te enfocas solo en YouTube, no tienes cómo estar pendiente de Facebook, ni de Instagram, además Instagram tiene, yo digo, es odiosa la red social Instagram con las transmisiones, porque eso lo permite el uno a uno, entonces, si tengo tres entrevistados, tengo que entrevistar a uno primero, luego a otro y así, y la idea es que saquemos por todas las plataformas al mismo tiempo, porque llamamos una transmisión simultánea, entonces existen plataformas para hacerlo, también las voy a mencionar, esta narrativa, pues es una evolución del broadcasting que también se tuvo por muchos años en las transmisiones en vivo para los temas informativos, y hoy saltó al mundo digital de tal manera que se volvió inclusivo, o sea, no es exclusivo de periodistas ni de medios grandes, tú puedes transmitir en vivo lo que tú desees, y se convierte en un abrazar a audiencias, el contenido de narrativa streaming es tan importante, no es lo mismo que la gente vea un video postproducido, pues que ya esté editado y tenga efectos, a que tú te conectes y digan, wow, esto es en tiempo real aquí y ahora, entonces te puedo ver, en tu casa son las siete, aquí son las siete, etcétera, ¿no? Y uno siente que esto también conecta, de hecho la narrativa streaming es una forma de conectar con audiencias, de hablarles, de decir aquí estoy, pero no con la foto editada ni esas cosas, sino estoy en tiempo real para ti, como empresa, como emprendimiento, como marca personal, ¿sí? Y después de que ocurrió pues esto de COVID, ha tomado mucha más fuerza, y la podemos ver con más auge en Facebook, en Instagram, en YouTube, Twitter acaba de, bueno, no, Periscope, que es la plataforma que se engancha con Twitter para transmitir, anunció que pues se despide del mercado, pero Twitter va a permitir ahora las transmisiones directamente, igual que Facebook, que Instagram, YouTube y demás, ¿no? Entonces es una forma también de recurrir a esta narrativa para no perder esas audiencias ni conectar con ellas. Tenemos las plataformas integradas, yo aquí les presento algunos ejemplos, nosotros usamos StreamYard para, y es fabulosa, hacemos conversatorios plataforma con esta plataforma, hemos recibido pues pares personas al mismo tiempo, hacemos branding, interacción con las audiencias, comentamos, recordamos, también tenemos un programa de emprendimiento los sábados con transmisiones live a las 7 de la noche, invitamos a personas y hacemos storytelling, contamos historias de ellos, tenemos una sección que se llama Edu Comunicativa, y ahí también enseñamos cosas de marketing y demás, y de desarrollo web, todo esto. Entonces funciona muy bien, la gente se conecta, hay audiencias fieles, cuando no hay programa, entonces, oye, no hay programa, no he visto el link del programa, no están al aire, entonces incluso cuando no hay programa, comunicamos que no hay programa para que las personas nos esperen el siguiente sábado, y tenemos unas audiencias muy fieles. También está WebEx, que pues es la que estamos utilizando en este momento, nos permite el tiempo real, y es muy buena también para los webinars, para los foros, charlas, y funciona también muy bien, y está Zoom, que pues lastimosamente en los últimos meses ha sido pues blanco de ataques por su reputación en términos de, mucha gente se ha hackeado pues las sesiones y las conferencias, pero ha sido por mal manejo de la comunicación, ¿sí? No podemos poner en la misma línea a los conferencistas y al público, igual que cuando en un auditorio el conferencista sube, el público pues se quedan en los asientos esperando a escucharlo, entonces ha sido un problema como de no ubicar la misma línea, lo mismo que pasa con WebEx, acá yo entré como participante, Claudia me da el rol de ser co-host, y también luego el rol de poder compartir, entonces uno también tiene líneas diferentes para poder proyectar, entonces no hay forma de hacer un saboteo, pero sí ha ocurrido últimamente que Zoom ha perdido un poco de fuerza por eso, pero eso nos la hace hacer una plataforma maravillosa, al igual que WebEx y al igual que StreamYard, ¿no? Y las plataformas pues que permiten esta narrativa ya en Instagram, uno a uno, el Facebook Live, el YouTube Live, y en ese momento Twitter, que como les digo, pues ya se desligó de Periscope porque Periscope se despidió del mercado, pero pues se va a permitir la transmisión desde Twitter directamente. ¿Qué tipo de contenido podemos hacer con narrativa streaming? Podemos hacer informativos o noticieros, podemos hacer en el tema académico conversatorios, foros, congresos y charlas, y no necesariamente es un tema de universidades, es algo como que, ah, no es que las charlas y los foros y esto es como para universidades, no, 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 yo puedo también con mi empresa generar un espacio académico o educomunicativo para que las personas puedan educomunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, no sé, no me voy a ir a un tema especial porque no se me ocurre en este momento alguno puntual, pero yo puedo generar estos espacios académicos para generar procesos educomunicativos en mis audiencias. En temas educomunicativos, encuentros con expertos, exposición de estrategias de prevención frente a determinadas problemáticas, COVID, por ejemplo, si soy de venta de alguna cuestión médica, qué sé yo, presentación de nuevos productos o servicios, hacer branding, yo puedo sacar un en vivo de 15 minutos informándole a las personas que tengo en este momento una nueva tecnología, la presento, la muestro, la acerco y la pruebo delante de ellos y no dura más de 15 minutos. Una fidelización con clientes, hacer engagement, vengo solamente a preguntar cómo están, a escucharlos, ta, 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 perfecto, y un diálogo con audiencias, vengo a conversar, un conversatorio, una charla como hoy y también es válido. Entonces, hay muchas formas de llevar esa narrativa hasta este entorno, ¿no? Bueno, no tengo mi celular a la mano para mirar el tiempo, cómo vamos, Claudita, si ya está ahí paramos o proseguimos. Creo que ya llegamos al tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí, ya pronto para ir cerrando el tema y pues escoger algunas preguntas principales para aclarar alguna de las inquietudes. Vale, listo, vamos a detenernos ahí, pues estoy atenta a escuchar esas preguntas. Bueno, profe, voy acá a ir filtrando un poco las, las preguntas que nos han hecho. Nos pregunta Manuel Quijano, ¿qué tipo de redes son recomendables para que una empresa del sector de servicios industriales pueda ofrecer sus servicios? Es una buena pregunta porque está muy ligado al modelo de negocio que se tiene. Yo incluso recomiendo que a veces las redes sociales no son el espacio para los modelos de negocio B2B, los business business, que son, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que viví. Una empresa de metalúrgica está produciendo cuestiones de hierro, mobiliario, cosas grandes, ¿no? Y entra a redes sociales como Instagram, donde es un modelo más B2C de negocios a consumidores o a usuarios uno a uno. Entonces, claro, no encuentra engagement, no encuentra seguidores, no encuentra, no es ahí. ¿Dónde es? Quizá en LinkedIn, porque puede hacer alianzas con otras empresas, quizá es un modelo más cara a cara de visitas. Por ejemplo, yo haría dos alianzas grandes, si soy una empresa de metalúrgica, haría dos alianzas grandes, una con inmobiliarias, otra con constructoras, porque son los que necesitan de mi producto, no son los usuarios del común. O sea, yo como compro una barra de hierro, o sea, yo, Zulia Andrea Velasco, ¿dónde la voy a poner en mi casa? Yo estoy en Instagram, ¿ven? Entonces, creo que por eso es que definiendo los objetivos con tiempo y revisando qué tipo de modelo de negocio yo tengo, yo puedo inclusive decir, no necesito redes sociales, pero voy a decir si las necesitan. ¿Para qué? Porque una empresa como la que menciono de inmobiliaria que necesita, o constructora que necesita este producto metalúrgico, puede decir, pero ¿y esta empresa quién es? Entonces, googlea y va a Google y encuentra tu negocio y va a las redes y tiene que encontrarte por lo menos con presencia digital. Entonces, de pronto el objetivo de tener redes es solamente para tener presencia digital. No sé si esto responde a la pregunta que me hace. Nos pregunta Sara, ¿el podcast se sube en otra red social adicional o puede ser una historia en Instagram? Un podcast puede hacer, generar multi-channel o multi-canal. Por ejemplo, el podcast que yo genero en cada episodio lo convierto a veces en un reel para poder hacer fragmentos pequeños y que la gente sepa en 30 segundos con qué se va a encontrar allá si el podcast dura 15 minutos. He hecho historias, incluso le hago producción audiovisual pequeñita, en donde pongo una foto que esté relacionada con el podcast, las ondas gigahertz que hacen a los que es un sonido y un fragmento pequeño puntual, que sé yo, en este último capítulo que subimos hace dos días, que es el episodio 4, perdón, episodio 4, hablamos de la importancia del sitio y de las redes. Entonces, solamente ese fragmento en el que yo hablo de eso, ojalá con algo que sea enganchador, lo llevo a Instagram, pero también agarro el mp3 y lo comparto en grupos de WhatsApp que previamente tengo y en Telegram tengo un canal también. En Telegram podemos crear canales, no hablé de Telegram ni de WhatsApp ni de Google Business porque esta cosa es muy amplia, pero bueno, en Telegram también podemos hacer canales y la gente se une al canal, simplemente lo buscan así, se llama diálogos digitales o en Spotify también, pero también puedo generar una pieza gráfica estática donde hable de qué se va a contar allí o cuente una historia. Puedo hacer un hilo de discusión en Twitter en el cual yo mencioné la importancia que ha tenido los últimos 14 años el podcasting para luego decir, los invito a un nuevo capítulo o un nuevo episodio de podcast. Puedo hacer de un solo producto muchos otros productos. Pregunta Aizar Mejía, ¿qué recomiendas para los emprendedores que apenas inician para que puedan incursionar en la promoción de sus ideas de negocios en redes sociales? Bueno, yo he visto y he conocido de cerca que el emprender es complejo al comienzo por el tema de, de hecho hay una gente que empieza desilusionada y yo siempre digo, no, no pueden empezar así porque pues así va a ser el camino, ¿no? Uno inicia, yo inicié con un seguidor de Zuliprofesora hace dos años y medio más o menos y tenía otro Instagram que tenía muchos seguidores pero dije voy a armar una cosa de cero y pues obviamente 10 seguidores, 20 seguidores, bueno más de 3 mil hay hoy en esa red social y digo, no me detengo, todos los días hay algo por construir, por comentar, por llevar, ¿no? Las ideas, desde que sean buenas, no importa cuánta audiencia tengas, te va a traer otra cita de José Luis Oricuela, él nos decía, es que no tengo mil seguidores, tengo solo seis, pero si los seis seguidores son seis presidentes de una nación, tienes un gran público, entonces no necesitas mil o dos mil o diez mil que son a veces falsos o de mentiras, necesitas gente de valor que todos los días tú estés ahí y ellos todos los días están contigo. Hay que quitarnos ese, es una percepción errónea de la cantidad, ¿no? Ay, tengo muchos seguidores y si no conversas o nadie te dice hola, pues no sirve de nada tener mis seguidores, si tienes 100 seguidores, 80, 120, pero todos los días conversas, todos los días te escriben algo, tú respondes, haces un en vivo y vienen y comentan o te escriben, maravilloso. Hay una audiencia pequeña, no importa, yo hace poco abrí el canal de Telegram y no hay nadie allí, quizá tres personas, no importa, yo igual llevo el contenido de plataforma hasta allá, lo mismo, plataforma empezó hace un año larguito con el Twitter de arroba plataforma UPV, es el diario universitario de nuestra UPV, de la Facultad de Comunicación y tenemos 21 años de trayectoria de ser periódico, 21 años, tenemos solamente más o menos como 300 seguidores y no nos importan los seguidores, nos importa la audiencia que todos los días ve la noticia, que todos los días lee los escritos de nuestros chicos, porque nos sentimos orgullosos que hagan periodismo desde temprano o semestre, entonces olvidamos por completo lo de los seguidores, yo sé que es un indicador, yo sé que muchas empresas nos miden por este tipo de crecimiento, pero pues hay que trabajar en que suban, pero que sean de valor también, que no sean como bulto, que uno dice como, ay no, entonces no hay conversación, no, tiene que haber conversación. Exactamente, que haya interacción con esa audiencia. Nos pregunta Carlos Santiago, ¿cuál es la importancia de la marca personal en los momentos que vivimos actualmente? 101 por ciento. Todas las personas deberían tener marca personal digital y cuando no la tienen, ahí me tienen a mí para echarles el cuento porque estoy en eso. Incluso, yo por ejemplo tengo una, una, mi hija mayor tiene 16 años, ella es artista, ella es escritora, es, hace danza aérea y también canta. Y estoy en la construcción de su marca personal, obviamente bajo la vigilancia y con la supervisión de nosotros como adultos y con un perfil 100 por ciento profesional, que es, pues evitar el bullying, evitar el acoso, el ciberacoso a los menores y todo esto. Pero en el momento en que hace sus presentaciones, se hace unas presentaciones increíbles y canta y se ha ganado dos premios nacionales de poesía, pues en su blog va a reposar ese trabajo que desde tempranada está haciendo, ¿sí? Porque uno, y lo mismo, no hay que esperar, como hay gente que me dice, es que yo tengo 50, Zul, y no, crear marca personal a estas alturas, imagínate, ¿qué puedes tú traer a los medios con 50 años de trayectoria? Muchísimas cosas, excelente. Yo creo que sí hay un movimiento fuerte en torno a que, y además estamos, no estamos en contacto, estamos confinados, con más razón tenemos que tener presencia digital. De hecho, pues, la audita, en estos días, en esta semana sale una publicidad de UPV, se llama Cómo gestionar la marca personal en la academia. Es un proceso de cero a lo básico para poder tener página como marca personal, redes sociales, cómo integrar todo, cómo hacer un calendario, bueno, todo eso. Ya si la gente te deja el correo, tan pronto como en educación continua nos digan la fecha de este taller está al día, estaremos ahí pendientes, yo voy a estar a cargo de ese taller, de hecho, creo que me mandaron algo, acá lo voy a buscar que tengo unas fechas y ya les digo en qué momento, pero si es algo muy necesario, yo creo que debemos tener marca personal sí o sí. Digital, perdón, digital. Claro que sí. Y la última pregunta que nos hace Juan Dugarte, de acuerdo a su conocimiento en un emprendimiento, en qué momento es pertinente involucrar la responsabilidad social empresarial? Se puede desde el comienzo. Si yo, como pudieron ver en el modelo Canvas, hay algo que se llama a quién beneficiar, ¿no? Y los beneficiarios son diferentes a los clientes. Entonces yo puedo contemplar o plantear que en mi modelo de negocio de la venta de servicios de cero también involucre a la par con vender un proyecto de apropiación social del conocimiento, un proyecto de gestión social. Sí, yo apenas arranqué con Zulu y profesora, arranqué también con una línea totalmente de responsabilidad social y al momento pues hemos beneficiado alrededor de unas cuatro personas, marca personal, una de ellas es mujer, mamá y en condición de vulnerabilidad sin recursos para pagar esto, pero escribe y ya iniciamos su proyecto hace un año con un libro y lleva tres libros en este momento ya escritos y a la venta en su página web. Entonces es permitirle a las personas también enseñarles a pescar, más no entregar el pescado, que es lo que uno logra hacer cuando hace procesos de cambio social. Yo pienso que no hay que esperar un momento, si tú lo contemplas desde el inicio, lo planeas, lo llevas a cabo. Obviamente estos procesos de responsabilidad social tienen unas inversiones en tiempo y quizá también en recursos porque vas a destinar lo que pudieras vender a donarlo, ¿no? Entonces, pero pues es muy bonito, yo no sé, yo siempre le pongo el propósito a las acciones con el tema del propósito de vida. Esas cosas traen muchas cosas buenas. Yo no, en estas acciones nunca he visto que algo malo llegue. Siempre llegan cosas bonitas o uno se siente muy, como muy lleno y muy pleno cuando una persona dice, caramba, estoy saliendo de esta situación tan difícil que tenía y estoy llevando a cabo el proceso, ¿no? Entonces creo yo que si se planea muy bien desde antes de arrancar, lo podemos hacer desde el comienzo. Muchas gracias, profe. Bueno, con esto pues vamos dando cierre a este espacio de capacitación. Profesor, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, sede de Multicampus. Nos acompañaron emprendedores y empresarios de todas las seccionales, de todos los CDE, comunidad universitaria también que se unió a este espacio. Y nuevamente, Ale, las gracias por compartir esa amplia experiencia, ese conocimiento que pues que usted tiene en temas de marketing digital, de comunicación digital, muy clave y muy buenos comentarios en nuestro chat, de agradecimiento, de satisfacción de nuestros asistentes, profe. Pues Claudita, muchísimas gracias. Sí, supe que de otras seccionales estaban conectados, Medellín, Palmira, Montería, Bucaramanga, muchísimas gracias. También a gente que no es UPV, pero que nos pidieron el enlace. Que se unen. Que se lo enviamos. Sí, no, encantada de haberlos acompañado. Seguir aprendiendo este tema es muy amplio. Hoy esto es como un 10% de tantas cosas. Pues hay plataformas para desarrollar muchas cosas, ¿no? Pero lo podemos seguir teniendo, conectándonos, como les dije, arroba azul y profesora en todos lados. Y allí vamos a conectarnos, a estar pendientes. Y preguntas que de pronto no se resolvieron, las podemos resolver por el chat también de WhatsApp o de Instagram. Ahí estaré. Yo también estoy pendiente de lo que me escriben y a todo el mundo le respondo de forma muy rápida. Menos de 24 horas tengo contemplado hacerlo. Y pues gracias por la compañía, gracias por esa participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá. Claro que sí. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video